Un nuevo concepto que define la perversión de la gente pobre, que tiene la costumbre de comer. ¿Costumbre? El vicio de comer. Tiene mucho vicio, y los vicios son más de los consejeros, ¿verdad querido John? Sí... Que tengo un castillo, chaval, tengo un castillo de vicio. Un castillo de vicio. Todo iba en el vicio. Vicio, vicio, vicio y calvicio. Yo me fui un poco por las ramas, ¿no? No. Me fui por los pedestales, ¿no? Ajá. Me fui por los albornozos. Exacto. Por los recovecos. Llegando a veces a la filosofía moderna, a alcanzar la curvatura, la curvatura, el toquerier. Luis, ¿cómo andas? ¿Qué tal? No me llaman Luis. ¿Cómo te llamas Luis? Creo que no nos conocemos, eh. ¿Estudiaste conmigo? No, no, no. ¿Tú cómo te llamas? Luis. ¿Te llamas Luis? Yo soy Luis. ¿Pero si me acuerdo? Luis, Luis, Coloquio Alba. En el Coloquio Alba, yo soy Luis. ¿Yo que soy Luis? No, no, tú no eres Luis. Perdona, ¿tú no me conoces algo? ¿Tú eres Luis? ¿Estudiaste conmigo, joder? Perdona, yo venía por esa calle caminando en esa dirección y tú me saludaste y me dijiste que yo era quién? Luis, eres Luis. ¿Y tú quién eres? También Luis. ¿Pero tú dónde estudiaste? Yo en el Coloquio Alba. Pero yo soy en el Coloquio Alba. ¿Y eres el otro Luis? ¿Élamos Luis y Luis? No, no, en mi casa solo había Luis. O sea, en mi clase veas tú y yo. Pues yo no lo conozco. ¿Has oído lo de los electores domésticos salvajes? Sí, lo he oído. ¿Que de domésticos no tienen nada? A mí el horno me pilló los huevos en la puerta y no era capaz de soltarlos. No puedes ir con tu colega riéndote, jaja, jaja, plum. Y eres una muerte feliz. Sin embargo, morir ahí díndole que están caidando a los cajones. Y te mueres. Wow, lo que amas ha encontrado. Arresto primitivo de una cultura ancestral. Un momentillo, un momentillo, ¿qué anda a hacer usted? ¿Qué anda a hacer? Saca mal de ahí, imperialista con imperialista. Imperialista con imperialista. Pero si ha encontrado aquí una cosa muy importante. Es un rato arqueológico de luz. No es arqueológico. Es un rato arqueológico. Como primitivo. Como primitivo. Como primitivo. Pero si esta miña familia es un rato primitivo y no te preocupes, no me veras. Estás muerto. Pues si no me lo confirman, yo no me arriesgo. Esto es como follarse en condón. Que sí, que sí. Ah, no, está muerto. Está muerto. Como los perros. Me follé las piedras. No. 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 No.